Si me ves llorar Y mis lágrimas corren por mis medillas Quiero que sepas que yo lloro de alegría Porque de la perdición salvo mi vida Le agradezco noche y día No me digas que no llores Si llorando yo nací No me digas que no crezcas Si por eso estoy aquí No me digas que no clames Si por él estoy ahí No me digas que lo de Que sin él yo soy nadie Hoy yo tengo un corazón Humilde y puro Transformado por su gracia No por vanidad del mundo He deseado fama También tener dinero Y digo que me garantiza todo eso Cuando pienso en el infierno Mejor sufro siendo siervo Hasta que inspire mi tiempo Para mí vivir es Cristo Y morir es ir al cielo Es algo ilógico Amar a otra persona sin Jesús Él mismo dio el ejemplo en la cruz Él es poderoso Él es poderoso Majestuoso El Dios perfecto Que me levanto del polvo Él es poderoso Majestuoso El Dios perfecto Que me levanto del polvo No me digas que no llores Si llorando yo nací No me digas que no crezcas Si por eso estoy aquí No me digas que no clames Si por él estoy ahí No me digas que lo de Que sin él yo soy nadie Decide que a vivir con un carácter de tu olvida Tú eliges lo que quieres Nadie te dará la vía En muchas ocasiones busqué cosas de la vida Pero ahora busco a Dios Porque su palabra es vida Su presencia me genera mansedumbre Y no hay quien me tumbe Porque Jehová está mi fe Procuro no volver Quiero ser la diferencia Siguiendo la piedad El amor y la paciencia Inocencia Inocencia Te encarezco delante de Dios Espíritu y pureza De esta manera Aborrecerás lo malo Y serás la diferencia En la sociedad que estamos Si me ves llora Y mis lágrimas Corren por mis mejillas Quiero que sepas Que yo lloro de alegría Porque de la perdición Salvo mi vida Le agradezco noche y día No me digas que no llores Si llorando yo nací No me digas que no crezcas Si por eso estoy aquí No me digas que no frames Si por él estoy ahí No me digas que lo de Que sin él yo soy nadie Jenny López Steven Alto Music Alto Music